Bienvenidos a las expresiones de cortesía y modales en inglés. Así que vamos a iniciar con Esto es adelante. Se usa como respuesta ante una partición cortés en la que además se da permiso. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo con esta expresión Be my guest. Ahora vamos a seguir con la expresión Feel free Que sientas en la libertad de Se usa para animar a una persona a hacer una acción libremente. Muy bien, entonces veamos un ejemplo con esta expresión. Así que veamos Ahora vamos a pasar con las expresiones Help yourself, serve yourself Que es como así, sírvase a usted miedo. Se usa cuando una fritidón desea que sus invitados sepan que ya pueden servir la comida. Luego veamos un pequeño ejemplo con estas expresiones. Veamos entonces el ejemplo. Ahora vamos a pasar con To do the honors, hacer los honores, hacer los honores. Se usa cuando el anfitrión realiza una acción oficial para iniciar un evento. Pero veámoslo aplicado en un ejemplo. Exemplo Ahora vamos a ver Excuse me, que se usa cuando se usa cuando deseamos interrumpir a una persona o necesitamos información. Entonces veámoslo aplicado en un ejemplo. Veamos entonces. Y vamos a quedar con la expresión I appreciate that ¿Qué significa? Se lo agradezco o aprecio eso. Se usa como forma educada a las gracias o mostrar aprecio a una persona por la acción realizada. Muy bien, entonces lo vamos a ver ahora en el ejemplo. Example I'll bring an extra plate in case you need it. I appreciate that I'll bring an extra plate in case you need it. I appreciate that Si te gustó este video dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También entra www.cadacosta.com Para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.